Música Pues nada, finalmente no nos han acogido tampoco en la galera Así que hemos decidido acercarnos a Peñíscola y pillar el hotel... Más cutre Sí No, iba a decir más barato Normal Bien A una noche Que no está mal, oye, yo que sé Tampoco... no se puede pedir más Así que nada, nos vamos ya a la cama y mañana pues daremos una vuelta por aquí por Peñíscola Y nos enseñamos más cositas ¿Vale? Buenas noches Vale Música ¿Tres horas o cuatro? Mira, si puedes pagar con el móvil Sí, claro Me voy a descargar la app de la zona azul de Peñíscola para un día ¿No? No sé si habéis venido a Peñíscola o no alguna vez Pero tenéis que saber que esta ciudad engaña muchísimo Porque tiene como dos partes La parte turística masiva que conoce la mayoría de la gente Que es todo aquí ya Que está llena de hoteles Que está llena de comercios Que está llena sobre todo en verano Que se llena muchísimo de turistas Y luego está La moto Jodiéndome el audio Y luego está esta parte Que es la parte del castillo Esto es lo que merece la pena para mí Esto es Peñíscola Oh, we made a mistake We lost our mind We lost our memory Oh, what's it gonna take There's always something else Waiting on the show La 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 ¿Veis? Lo que os decíamos Estamos en un Peñón ¿Vale? Donde hay un pueblecito muy ibicenco, muy ibicenco muy de Grecia también, muy mediterráneo muy mediterráneo porque siempre me sale la palabra ibicenco y en Grecia también en Grecia hay también pueblecitos así de bonitos y que estamos, vamos, rodeados de mar ¿veis? a mí, yo viviría aquí tú no un rato de todas las terrazas que hemos visto esta es la más bonita la Marksulie está aquí, justo del mar al lado del castillo y se llama Blue Dream Silahue muy bonita, muy bonita ay, creía que era un borracho y es un señor que va vendiendo cosas que yo creía que era el tonto del pueblo que en todos los pueblos hay un tonto la figura del tonto del pueblo es mítica claro o varios, si es un pueblo un poco más grande en el mío hay varios ¿cuál es tu pueblo? ahora no lo puedo decir te he dejado allí las gafas la chaqueta y todo pero, vamos a ver ¿tú te piensas que aquí va a robar alguien? sí que no es mal que no sí, para mí todo el mundo son ladrones o mystery shopper ¿o qué? ¿o qué? o mystery shopper es una persona que la contratan para que vaya a una tienda y entonces tú creas que es un comprador pero en realidad no es un comprador es un comprador fantasma o sea, es el que pone la empresa claro y los hay así, ¿eh? todo el rato entonces, para mí o todo el mundo es ladrón o mystery shopper no hay más no hay más, ¿no? no hay más distinción no se nota nada que trabajas en una tienda no hola 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 Nos hemos ido de Pelliscola ya, hemos comido y vamos a la aventura otra vez, así que nos vamos... Carmen ha elegido esta vez aleatoriamente el destino, el próximo destino. Me he basado en que he mirado en Google pueblos bonitos de Castellón, de la costa, porque vamos hacia abajo. Los nombraban todos. O sea que son todos bonitos. Sim, Oropesa, Flava D'Uso, entonces el más cercano era Alcosebre y vamos allí, a ver qué es lo que hay. En mi vida está un Alcosebre, en mi vida. Bueno, pues por eso también, lo he elegido un poco también porque es desconocido, entonces... Que nos podemos encontrar algo espectacular, que no nos podemos encontrar absolutamente nada. Vamos a tomar un café al Alcosebre. Vale, vale, vamos a tomar un café al Alcosebre. Vale. Bueno, ya estamos en Alcosebre, y bueno, aparte del mar que está ahí enfrente, no sé, yo creo que no tiene mucho más que ver. No, es un pueblo de verano para venir a la playa y ya está. ¿Tú te vas a pedir algo o voy a ser yo al Alcosebre? Sí, sí, sí. Que comer. Sí, me voy a pedir un helado y luego un café en otro lado. ¿En otro lado? Sí. ¿Qué vamos a hacer? La ruta de los...? De los pueblos. Bueno, nos vamos a ir ya yendo para casa, ¿no? Sí. Ya... Ya. Ya. Ya ha estado bien bailada la pieza. Sí. La aventura finalmente, la aventura improvisada, yo en términos generales, ha estado bastante bien. Ha estado bien. Nos ha salido todo bien, quitando que casi nos quedamos sin sitio para dormir anoche. No, pero bueno, tampoco habría sido tan grave. No ha sido grave, porque como estamos cerca de Valencia, a muy malas, lo que dijimos, a muy malas, nos cogemos el coche y nos vamos para casa. Carmen tiene un canal, muchos ya lo sabéis, pero los que no lo sepáis, tiene un canal de maquillaje, es maquilladora profesional, así que seguro que os va a gustar mucho. Pasaros por el canal y suscribiros. Y nada, esperemos que os haya gustado esta pequeña aventurita a modo vlog. ¿Algo que añadir? Que repetiremos. Que repetiremos. Repetiremos viajecito. Un saludo y nos vemos en la siguiente aventura. Un saludo y nos vemos en la siguiente aventura. Un saludo y nos vemos en la siguiente aventura.